...el asalto... ...el asalto... ¡Está jodido! ¡Está jodido! ¡Está jodido! ¡Está jodido! ¡No! ¡No! ¡Está nervioso! ¡Sigue trabajando! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya es más rápido que te! ¡Ya es más rápido que te! ¡Bien! ¡Y tú llegas más que él! ¡Ponte otro bueno! ¡Ponte otro bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Está jodido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Avejando! ¡Bajando! ¡Babando! ¡Atra develops! ¡Eso es rara! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡No, eso es rara! ¡Venando la salta! ¡Venando! ¡Venando! ¡Venando un poquito! ¡Venando un poquito menos! ¡Venando! 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 ¡Venando con la guardia! ¡Venando, señor! ¡Venando con la guardia! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se matita! ¡No se matita! ¡No se matita! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Segundo asalto ¡Vamos! ¡Vamos! La presión, la presión ¡Qué bueno, Ovaldo! ¡Ahí, ahí! ¡Cíganlo ahí! ¡Que no se va a hacer eso! ¡Qué bien Neno! ¡Qué bien Neno! ¡Qué bien Neno! y ahora aquí ¡Vamos! ¡Increíba! y donde lo chica ahora ¡Increíba, por fuera! ¡Increíba siquiera! ¡Increíba! ¡Increíba! ¡Increíba, hey! ¡Increíba esta지! ¡Increíba esta gente! ¡Increíba esta gente trabajando! ¡Increíba esta gente, increíba! ¡Increíba, siempre, hermano! 7 7 7 7 8 9 9 10 12 13 14 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 No le gusta la distancia de adentro, no le gusta, se cansa. Sí, 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 sí. Claro, sí, tú. Eso, ahora sí, ahora sí. El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Eso, siga fuerte. No solo uno. Bien, sigue, más, más, más el cuerpo, más el cuerpo. Relaxa, relaxa. Sigue al cuerpo, sigue al cuerpo, sigue al cuerpo, sigue al cuerpo. En mi caso. No fuerte, rápido, rápido. Solo uno para el cuerpo. Eso, eso. Eso, mira el cinturón, cuerpo, cuerpo, ahí el cuerpo, eso. Bien, claro, bien, claro. Sí, 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 sí. Puedo, puedo. Bien, claro, bien, claro. Eso, mira la cintura. ¿Ya está pensado? ¿Está pensado? Sí, ya está. Siempre, siempre, siempre. Ahora está pensado. Ahora está pensado. Ahora está pensado. Ahora está pensado, ahora está pensado, ahora está pensado. Ahí te va ahydrate... Están, mira, están, mira. credible. Sigue, sigue al cuerpo. Sigue, sigue al cuerpo. Quítate de la mano en la ríos, p Baldwin. A la cintura, a la cintura, a la cintura, a la cintura y siga fuerte. ¡Mostop! Ya lo tienes, ya lo tienes. ¡Di ahí! ¡FRE! ¡FRE! ¡No está avanzado! ¡Ya está avanzado! ¡No quieren creerlo! ¡Hata patient! ¡A la cintura no va! ¡Fuerte! ¡No espera! ¡Ya está avanzado! ¡Bueno! ¡No fueron los cuales no fueron los cuales! ¡Sigue a cuerpo! ¡Sigue a cuerpo! ¡Sigue a cuerpo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Quinto asalto. Quinto asalto. Quinto asalto. Quinto asalto. Lo tengo a vender, lo tengo. Quinto asalto. Quinto asalto. ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Joder! ¡Ya lo tiene, Ballito! ¡Hostia! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Ya lo tiene, Ballito! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Ya lo tiene, Ballito! ¡Vamos! Estabamos, vamos, somos! No queremos volar, vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Baylito! ¡Vamos Baylito! ¡Vamos Baylito! ¡Vamos! ¡Ya lo tiene Baylito! ¡Me cago en la puta! ¡Se lo secó en la hostia! ¡Sí, sí, sí! ¡Con tus brazos, güey! ¡Vamos Baylito! ¡Vamos Baylito! ¡Vamos! ¡Ya lo tiene Baylito! ¡Ya lo tiene, la hostia! ¡Ya lo tiene, la hostia! ¡Vamos Baylito! ¡Vamos Baylito! ¡Vamos Baylito! ¡Ya lo tiene! ¡Lo tiene, la hostia! ¡Me cago en la puta que ya lo tiene! ¡Vamos!